El segundo día de carnaval Tampico 2012 inició con gran algarabía desbordada por niños, jóvenes y adultos quienes se dieron cita en el bulevar Fidel Velázquez para continuar las fiestas En esta ocasión quienes abrieron el recorrido de carros alegóricos y comparsas fue la caravana de multimedios, radio y televisión donde en cuestión de minutos la gente se arremolinó al paso de la payasita rayita abajo del programa Acábatelo quien fue ovacionada por los asistentes quienes aprovecharon para tomarle fotos y pedirle un autógrafo ¿Y saben qué? Los invito a que mañana vengan porque va a estar Estrellita del Mar ¿Aún hay tiempo para que vengan a divertirse? Sí, mañana a las 5 y media, 6 estará Estrellita del Mar hasta que el cuerpo aguante Y quienes causaron sensación del carnaval fueron las Diamond Girls quienes mostraron toda su sensualidad Le decimos que venga la gente, está muy padre este carnaval, la verdad nunca había venido aquí y se pone de verdad que muy padre Ojalá nos estén viendo y nos recibieron muy bien en Tampico Invitamos a toda la gente de Tampico para que se venga el carnaval a festejar Y a toda la gente que se venga el carnaval para que nos vean nosotros, se nos salen tanto a multimedios, a Rayita y a todo Traemos calendario 2012 de las Diamond Girls, no te quedes sin tu calendario Tampico, besos, gente hermosa Este es el ambiente que se vive en el segundo día de carnaval Tampico 2012 y el atractivo visual no se puede hacer esperar La alcaldesa de Tampico fue quien las recibió para dar paso a la diversión Claro, invitando a la gente a que venga el carnaval Los que no han venido, que vengan mañana o que se vengan al ratito, todavía alcanza Es mi mamá, es mi mamá Entonces queremos que venga la gente, que se divierta, que disfrute, que goce de la fiesta de carnaval Que hemos preparado con mucho gusto y cariño para todos los habitantes de esta zona metropolitana Toda esta fiesta la organizan, acuérdense para que se diviertan y olviden todos sus problemas Hay que pasárnosla bien, ¿verdad que se mamá postiza? Así es, afuera el estrés Y en el espectacular cierre de carnaval se espera la presencia de Estrellita del Mar Del programa Acábatelo y las Diamond Girls Quienes seguirán cautivando miradas de su público seguidor En el programa Las Noches del Fútbol Así que si usted se lo perdió y quiere vivir esta gran fiesta de carnaval Aún tiene tiempo de acudir al último día de recorridos Porque aún promete más diversión y derroche de sensualidad Con imágenes de Jesús Pasillas, Telediario, Reinaldo Gutiérrez